Vamos a cumplir seis temporadas del Festival de Teatro Infantil que empezó con los festejos de los 105 años, de los 100 años de la sociedad italiana. Este año, aparte de esto, estamos muy felices porque no solamente van a venir estrellas como Magdalena Fleita, que va a estar el domingo, y su banda, que es una top en lo que es la canción del Teatro Infantil, como también el Dua Karma, pero este año tenemos más concurrencia de lo que es los artistas locales, que son muy importantes para nosotros. Bueno, nosotros tenemos el placerazo de participar de este festival con la obra Cosas de Payasas, que es una obra con la que venimos trabajándose muchísimo, que ya tuvimos el honor de estrenar también acá en el cine. Ahora, bueno, vamos a la Sala 1, así que estamos súper ansiosas, estamos muy emocionadas de seguir mostrando esta obra y los esperamos a todos. Además, nos gusta participar del festival. Yo ya participé una vez y la verdad que es hermoso ver a los chicos, a las familias, disfrutando de propuestas culturales. También hay música, hay un montón de música. Nada, los esperamos a todos porque realmente estas movidas están geniales y son súper accesibles para toda la familia, para disfrutar. Nosotros somos los Chinchimolles, somos una banda relativamente joven para la escena de la música infantil, así que nació como una propuesta de llevar la cultura rock a los más pequeños y como la cultura rock lo exige, tener un mensaje en las letras. Así que realmente estamos muy contentos de participar de este gran teatro y bueno, vamos a hacer saltar a todos. Gracias. 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 Gracias.